y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho este casco como lo hemos pintado ha venido en chapa viva y como le hemos tirado el color y nos ha quedado un acabado así mate tanto por dentro como por fuera y no le hemos borrado los números de serie ni nada vale yo no entretengo más y adelante vídeo hola buenas soy culzar y hoy vamos a pintar un casco del ejército alemán vale dije que ponía en el anunciado del canal que bueno que iba a ser un canal relacionado con la pintura no siempre iban a ser consolas coches porque creo que siempre hay que hacer un poquito de todo para de todos aprende de todo lo que pintemos de todo lo que hagamos algo nos vamos a llevar vale bueno es a este chico ya le pintado yo varios varios cascos es casi casi familia vale juan y le vamos a pintar este casco a tener en cuenta de este casco hay que pintarlo por dentro y por fuera vale la pintura que él me ha traído no sé dónde la consigue mucha la mezcla él la verdad que es un artista vale mezclando es de secado al aire vale no hace falta ni catalizarla ni nada y se seca pero qué pasa yo soy muy desconfiado vale y entonces yo lo que voy a hacer la voy a catalizar un poquito y la voy a diluir algo en disolvente para hacer algo más fino porque voy a hacer la pintura más fina se va a hacer más fina porque si nos fijamos luego pondré unas fotos vale estos cascos llevan unos números de serie etcétera que esto no sabemos si es él el código de algo de si es del ejército me lo invento no sé si es del aire si es de tierra si es del mar si es de primera división de segunda división o de regional no tengo ni idea pero bueno es como el dni del casco y esto no lo podemos engordar esto no lo podemos perder vale cosas a tener en cuenta siempre que tengamos una pieza sabes lo primero que tenemos que hacer es estudiarla un poco vale mirar a ver lo que se ve lo que no se ve si tiene algunas marcas etcétera no le vamos a tirar imprimación porque esto tiene bastante batallas y ya nos batallas todo esto es historia y no se la podemos borrar con imprimaciones así hay que tirar una pintura muy muy fina vale lo voy a pintar en dos veces lo voy a pintar por dentro y luego se pintará por fuera los remaches no me lo ha dado para pintar porque porque estos remaches se pintaban a mano y eso ya lo hará él con la pintura dar la mano vale como yo lo primero que voy a hacer va a ser pintarlo por dentro que ahora prepararemos bien pero lo primero que haremos será un soporte vale para poderlo colocar y lo iremos pintando con cuidado sobre todo este borde todas las cosas que tengan borde vale no cargar no cargan aquí de pintura porque se puede crear un pequeño labio aquí y ese labio tiende luego a caer y mirar que cerca tenemos el número no nos lo podemos permitir así queremos muy poco a poco que tampoco hay que dejarlos bueno sí que tiene que quedar bien pero no perfecto vale porque en esa época iban a saco a saco no sé si es del año 40 si es del año 50 etcétera ya a ver si me informa un poquito más y ya el día siguiente no le se pintará de pie yo coloco un soporte grande pongo como un trapo arriba para acolchar aquí y le tapó estos orificios y pongo una cinta una pesa por aquí y sol iremos pintando por fuera y un poquito el filo y no se notará porque es mate bueno dicho eso lo que voy a hacer es va a ser rayarlo con lija de 800 vale se rayará bien se es una pasada y tampoco hay que hay que matarse lo vamos a rayar bien evitaremos la zona del número no por nada pero no lo vamos a borrar porque va grabado pero bueno quien sabe vale por si acaso y luego lo vamos a limpiar con disolvente siempre limpio con alcohol esta vez voy a limpiar con disolvente al fuerte para quitar algunas impurezas que pueda haber y luego antes de pintar podemos limpiar perfectamente con alcohol con que disolvente acrílico universal etcétera pero dejar secar muy bien vale bueno lo aparto y ahora vamos a hacer vamos a abrir la pintura vale lo vamos a hacer siempre hacerlo con algo que esté bastante limpio vale esto es una regla y le vamos a pasar un poquito para limpiarla para que para mover el color vale todos los colores hay que moverse abrimos pellizcamos de varias zonas cuando hagamos una data de estas la abramos que diga vale vamos abriendo está bien cerrada está bien cerrada porque mucha gente se pisa encima de ellas y voy a ver si puedo meter una cuchilla ahora ya que está casi abierta tened cuidado cuando hagáis estas cosas ahora vale estos digan más o menos el tono color bonito y vamos a moverlo movemos el pozo digamos porque aunque no creamos la verdad que está muy buen estado esta pintura ha tenido que mezclar él no llevará mucho tiempo vamos a hacer una mezcla justa una mezcla pequeña no voy a tirar mucho vale y yo lo que hago es porque siempre lo aprovecho todo cuando tengo esto así a ver que ahora no lo voy a encontrar el taco de goma vale y lo vuelco todo no desperdicio nada soy catalán catalán lo aprovechamos todo vale vale y ahora ya limpiamos el taco y limpiamos la regla para poderla usar otros días porque si vamos dejándola si no la limpiamos vale se irán creando capas irán y luego hasta nos puede dejar algún resto en alguna pintura que necesitemos y vamos a volcar un poco este vaso tiene ya batallas no voy a meterle más y siempre limpiando bien las latas limpiando bien los contornos porque estos contornos son muy importantes muy importantes para que luego cierre la lata y ya bueno y poder mantener la pintura siempre tenemos acostumbrados a limpiarlos porque ya aunque los limpiemos de una a otra a tres cuatro o cinco veces que abramos ya los vamos a manchar y ahora ya cerraremos la lata dicho esto cerramos bien no tan fuerte como lo tenían sabes que joder un poco más y tengo que pedir un panzer para para abrirlo y ahora vamos a echar el catalizador vale más o menos aquí lo veréis mejor esto no hace falta hacerlo como el barniz que hago de 2-1 voy a tirarle un poquito solo catalizador diluirla en disolvente le voy a tirar un poco para que pase bien bien por la pistola pero esto ya con el tiempo vosotros os iréis dando cuenta ya sabréis esta pistola está bien esta pintura está no etcétera esto hay que tirarle más y si no os lo dirá la pistola cuando lo metáis la pistola y pase o no pase vale estos son los vasos que yo reutilizó vale esto yo acabé una mezcla el último día que no sé si tiene algún tipo de imprimación lo dejé lo limpié un poquito bien con disolvente y aproveché otra vez el vaso pues valen valen unos dos euros esos vasos y bueno para para que no se nos gaste y ahora vamos a montar la pistola pistola siempre nos tenemos que asomar porque la hemos estado utilizando ya sea hoy o ayer vale esto es el pico de fluido como está la aguja está sucia está manchada de cuando estuve pintando las master system pues limpiamos bien vale el pico de fluido le metemos también un poquito lo dejamos bien limpio vale y apretamos aquí las boquillas siempre la dejo sumergida vale las pistolas muchas veces sí o no sabes la dejo bien limpia la dejó fuera y vamos a montar la boquilla lo primero de boquilla miramos que estén estos cuatro orificios de aquí dentro despejados yo miro así para arriba para el cielo y si no los está pillamos el cepillo de alambre y le raspamos y la vamos a limpiar un poquito por dentro para quitarle el disolvente aunque ya eso nos lo expulsará luego la misma pistola vale está un poquito sucia pero bueno nos va a servir y montamos buscamos la rosca es que esta boquilla esto tiene unos añitos ya bueno a ver qué pasa ahora ahora colocamos boquilla en la posición que nosotros nos vaya bien bueno nos vaya bien la que tiene y ya muchas veces pues la boquilla ya se ve que si está daleada si está golpeada o incluso la aguja si está bien o mal vale y ahora apretamos ponemos esto es un filtro anti humedad montamos el color moveremos bien y ahora le montaremos el aire y dispararemos primero fuera yo voy a poner a lijarlo a limpiarlo bien con disolvente y ya lo veremos una vez montado montado para pintar bueno vamos a empezar ya a darle algo de color vale yo siempre pinto un poquito por fuera sabes para ver el tono etcétera que queda vale y para pintar también el filo para que luego el próximo día el filo nos costará menos ya sólo con un pulverizado el filo lo tendríamos vale y al filo veis así en el soporte le vamos dando vueltas y es muy fácil vale una vez ya tenemos el filo espero que se pueda apreciar bien veis aquí está pintado aquí no yo tiro dentro pero no ya te digo no intentéis dejarlo cubierto vale así se verá sí vamos tirando ahí digamos que sí que podemos cargar un poquito el soporte lo sujeta bien con cinta de carrocero vale eso no quiere decir que podamos moverlo todo lo que queramos y sin que se nos caiga que puede ser así que vamos con ojos y vamos tirando y ahora yo ya tiro aquí así peinando para arriba vale despacito sin prisa sin prisa ya luego daremos si tenemos que dar otra pasada se hace sombra porque estoy colocado en una posición vale que es como puesto la cámara para que se vea mejor vamos tirando vamos girando parece que no vamos pintando estas pinturas pero sí que pinta que salta el compresor ya lo tenemos casi no le vamos a dar mucha cosa más pero ahora sí vamos a jugar con la luz le voy a abrir un poquito más el aire vale y vamos a pintar por ahí espera que voy a ajustar un poquito mejor la boquilla de la pistola y vamos a darle y ahora sí que ya tenemos lo que tenemos que hacer es buscar los números donde están etcétera para no joderlos ni taparlos vale aquí tenemos uno pues vamos dando así vamos a darle más aire vale vamos tapando pintando también el labio hay el labio el contorno por dentro que es de lo más importante porque tiene que entrar en la junta digamos veis dónde está la junta y tiene que entrar también pintura tiene que ir bien tapado vale y ahora ya es ir revisando vamos revisando y lo voy girando por aquí que lo veré vale está más o menos más o menos más o menos correcto pero nos falta pintura vale eso yo ya lo aprecio mejor que vosotros porque por el móvil es muy difícil vale vale le vamos tirando y lo que digo peinadas hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba porque por dentro ya lo habíamos dejado listo vale le metemos más caña sabéis que pasa también que rebota mucho la pintura aquí y cuesta más de ver y ahora otra vez al borde para finalizar y ya esto ya lo tendríamos veis lo matizado que ha quedado lo bien que ha quedado y a ver dónde se encuentro el número se puede apreciar ahí hay uno se ve a ver lo giro se ve perfecto vale están genial así que ya esto lo dejamos secar y el siguiente día pondremos tesa 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 en todos los agujeros tesa aquí al contorno y pintamos por fuera una vez ya seco vale se leen los números a ver si lo puedo enfocar aquí a cámara supongo que se verá algo uno está aquí que hace un poco de sombra ya lo tenemos seco entonces lo que vamos a hacer ahora con cuidado vamos a tapar los orificios del casco por dentro todos los que tenga todos vamos a ir poniendo no hace falta las tesas tan grandes y vamos poniendo tampoco apretamos de una manera ¿para qué hacemos esto? para que la pintura de fuera la nueva pintura que que pintemos no nos entra aquí dentro y nos cree pequeñas se notaría se notaría o más seco o esto más brillante más sabes lo notaríamos sé que va dentro que va puesto o va luego solo en la vitrina pero bueno hay que ser lo más cuidadosos posible y esto es lo que hemos hecho más o menos taparlos fácilmente ahora vamos a retirar el soporte y me he preparado este con un acolchado para no marcar la pieza por dentro si se marcase no por la pintura blanda sino porque lo mismo lo movemos un poco y roza etcétera ¿vale? con un trapo y el casco ya tiene su peso y nosotros lo vamos a girar con cuidado y vamos a pintarlo así entonces ahora lo vamos a lijar fino con bueno fino le pasamos una lija con 1200 y limpiamos bien o con disolvente o con alcohol ¿vale? podemos los dos son buenos buenas opciones y ahora prepararé la pintura y esto era lo que os quería explicar el otro día de que yo reutilizo los los vasos ¿vale? yo este vaso fue el que utilicemos que tiene el color del casco ¿vale? una vez terminemos bueno esa mezcla se queda seca entonces yo tengo un trapo ¿vale? y un y un cubo especial donde ahí vuelco digamos todas las cantidades los restos que sobró muy poco y y una vez ya vaciado porque los pongo boca abajo lo lleno con un poquito de disolvente y lo muevo bien etcétera para veis ahora ya todo esto lo retiraremos ¿vale? el filtro también ahora le pasaremos un poquito pero ya se puede volver a utilizar vaciaremos esto que es un resto de disolvente limpiaremos bien con un trapo o lo voy a hacer ahora aunque quede un pequeño resto pero bueno nos va a servir para limpiar posible pintura seca que haya dentro ¿vale? limpiamos aquí y limpiamos también la pieza del filtro lo meto con disolvente y lo pongo boca abajo ¿por qué? porque esta malla de este filtro si hemos trabajado con pintura catalizada si metemos disolvente y lo dejamos así se va a secar y no va a pasar luego por aquí la pintura entonces yo lo que hago es agito bien con disolvente les pongo un tapón y dejo secar así para que el disolvente apoye aquí digamos de limpieza y haga que la malla todavía nos permita trabajar ¿vale? bueno dicho eso voy a preparar la pintura y ya nos vemos dentro terminando el casco del ejército bueno una vez ya limpio ¿vale? vamos a hacerlo de la cinta que yo comentaba ¿vale? lo vamos a ir poniendo así en los perfiles digamos no sacarla mucho tampoco ¿vale? y dejarla bien colocada porque no vaya a ser que peguemos un pistoletazo y se nos dé la vuelta ¿vale? que esté durita digamos bueno durita tensa ¿vale? que quede así tensa ¿vale? para que no cuele pintura dentro porque lo que nos va a ocasionar con la otra pintura que no me salía la palabra antes ahora que está revisando los vídeos es algún tipo de brillo dentro de lo mate que es la pintura nos va a sacar un pequeño una pequeña diferencia algún pequeño brillo ¿vale? esto porque es pintura mate más adelante tengo pendiente porque yo a mí no me convencen mucho las pinturas mate y voy a hacer una consola pero la voy a matizar yo la vamos a matizar con barniz brillo que se puede tirando unos pulverizados ¿vale? ya cuando lo haga me entenderéis ¿vale? a ver si puedo poner una foto de una tapa de gasolina que hice hace poco bueno hace poco se la hice a un amigo mío y eso es en la tapa la pinté de color negro y brillo coloqué la pegatina le di brillo para proteger la pegatina y luego la matice un poquito la satiné un poquito y si os fijáis la pegatina no se le ve reborde ni nada y queda que parece que sea dibujado o sea es una opción y bueno a mí me convence más ¿por qué? porque todos los vinilos que pongamos etc quedan completamente protegidos y la pintura también ¿vale? bueno dicho eso vamos a proceder a pintar ¿vale? ya tenemos el casco preparado le ponemos cargamos la pistola y vamos a pintar yo siempre me pongo unos guantes ¿vale? y acostumbraros porque va muy bien para estos son largos pero bueno también venden de látex así largos etc el perfil recordar que ya lo teníamos pintado del otro día por eso decía incidía yo tanto en el perfil el perfil el perfil del casco ¿vale? y vamos a ir pintando vamos a ir dándole a ver si se ve bien o no voy a meterle la cámara más cerca aquí está vale retiramos la tesa para no mancharla y vamos pintando el perfil suave suave vamos moviendo estos soportes son una maravilla hay más de uno ya del canal que me escribe que los está empezando a usar y me alegra que os vaya tan bien como me van a mí ¿vale? y ahora ya vamos a pintar el casco vamos dándonos sin prisa de aquí me ha quedado más porque pasaremos dos veces ya lo veréis vale pintamos bien el pico vamos dando vamos dando y subiendo vale digamos esta es la segunda vuelta ya como si fuera un circuito nos subimos ya arriba tercer piso vamos vamos tirando y ahora ya otra vez otro piso vale vamos viendo todas las marcas que tiene el casco y la verdad que uno se pone a pensar en batallas historias sabes lo que ha podido pasar donde estaría vaya lo que le tocó vivir a la gente esta que no lo eligieron muchos obligados encima bueno vamos a ir dando vale y ya nos vamos para la parte de arriba ya estoy arriba y ahora aquí hacemos unas pasadas vale correcto pues ahora ya podemos volver a empezar tanto filo 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 por el filo y así ya se va secando la capa de arriba estas pinturas son muy fáciles de pintar digamos así satinadas mate que aunque la veamos con brillo hoy mañana esto se queda ya completamente seco mira yo voy tirando y va pillando brillo pero nada nada salta el compresor que se me olvidaba que lo había puesto aquí al lado y gritaremos más y ya con esto terminaremos yo lo enseño el próximo día terminado me levanto pintamos la cocotera y para mí esto ya estaría vale ya estaría terminado ya solo dejamos secar me ha sobrado pintura aquí no se tira nada ya se me ocurrirá algo para hacer una vez ya lo tengamos seco vale esto siempre que os sirva para todas las piezas que pintéis y le pongáis cinta despacito con mucho cariño se va retirando toda la la cinta no tiene por qué saltar ni nada pero así evitaremos riesgos innecesarios vale vamos retirando las de dentro también vale las de dentro también con mucho cuidado todo y ahora lo enseñaré a cámara el resultado ya limpiaremos bien etcétera y nos ha quedado un casco o bien para decoración un casco de colección bien para decoración etcétera bueno aquí faltaría todavía lo de dentro una malla de cuero que bueno una malla no sé bien como le llaman balbucejo etcétera para ponerlo y bueno yo con la pintura que me ha sobrado pues me he pintado me he pintado un teléfono y mirar que bien nos ha quedado el casco para marcarle un homenaje a un gran humorista que tuvimos en este país el gran Gila es el enemigo ustedes podrían parar la guerra un momento que si pueden parar la guerra un momento no